Hola gente linda, bienvenidos a otro video mas dijimos que íbamos a saludar a nuestra gente pero lo vamos a hacer en este otro video porque aquel ya se había hecho muy largo si se dan cuenta que estamos si se dan cuenta que estamos cerca en la entradita a Santa Catarina Mita y miren que vista tan linda esta que bella va estas las vueltas que vienen de la cuesta del guayabo Xochitán, porcones y todo bueno bien gradito bueno voy a hacer algo que que nunca había hecho yo se que todos nuestros suscriptores merecen el que sea un saludito de vez en cuando tal vez ahorita no los agregué a todos porque son muchos pero lo que voy a mencionar aquí les agradecemos por siempre estar comentando los que tengo agregado aquí son los que comentan algunos y al otro pues a la otra vez en otro video le vamos a mandar saluditos a Mano no saluditos a Ramón Hernández él siempre está ahí comentando tal vez no seguido pero siempre ha comentado y a Epis Locón Epis Locón saluditos Epis y al otro también así le tienen a su página de YouTube entonces así les puse a Carlos Andrade saluditos a Luis Francisco muchas gracias por siempre estar ahí a Manuel Gómez a Margarito Silverio Margarito Silverio a José Rodríguez que también José Rodríguez siempre está con su like ahí él es el que dice que está enamorado de la Yeli este ah no él es el que consiguió novia la otra saga tremendo su poder Héctor Zelaya saludito Héctor a Chapito también Chapito es uno que siempre comenta aunque solo te vas me piro pues pasa pero le agradecemos porque siempre está comentando Edgar Ramírez también es el número uno en comentar siempre o sea él es el primero o sea él siempre comenta en todos los videos no falta ni uno algunos tal vez le queda a Tony González es otro también Dios lo bendiga a Don Edina Jarro que desde el principio también nos ha apoyado con ayudas y nos apoya con ver los videos porque él sí los mira hasta el final dice y ve los anuncios también es la forma en que nos pueden apoyar ¿verdad Yeli? ajá ¿no te desregas? a John Cristian de Perú porque John Cristian es uno y John es otro John Cristian saluditos hasta Perú Carlos Rodríguez también saluditos Pedro Guzmán saluditos ajá saludos también otro que no deja comentar y siempre están ahí sus lindos comentarios es Javier Jovea Javier Jovea hermano José Rojo también que me lo bendiga a John Cristian ya lo dije ajá Santiago González Manuel González Lila Paz nuestra amiga Lila Paz también muchas gracias ¿a ella es la que consiguió un novio? no este también saluditos a nuestra amiga a doña Marta Cárdenas también son pocas las mujeres pero ahí están a la muchacha que consiguió un novio saludos no me acuerdo cómo se llamaba ajá Luis Guijosa también es otro que siempre comentan Ángel Rivera a Melvin Raimundo amor del bueno también hay un suscriptor fiel que desde el principio yo lo empezaría en los comentarios pero casi no los saludamos porque como decimos se nos bajan los nombres y si no es de esta forma que los apunto aquí no puedo saludarlos a todos don Javier Romero muchas gracias a Melvin Raimundo ¿a quién dijo que iba a saludar ahorita que no dijo nada? solo dijo a un seguidor fiel dijo si Javier Romero desde el principio está a Ángel Rivera Javier Romero Ezequiel Cortés a nuestra amiga María Navarro también saludos a María Navarro a Mario Martínez tal vez agarré a unos que un poco comentan pero como me fui en orden al Guanaquito 593 también Thelma Beltrán saluditos Pedro Párrago también saluditos son muchos mi gente a la próxima los voy a saludar a los que no y a los que no los saludé comenten a Enrique Díaz pongan miren pues falto yo pongan para que sepa cuáles son porque si pone ay a mí no me saludan o sea le va a costar más encontrar los cuentos a Enrique Díaz a Don Jesús Miranda también verdad que ya tiene porque no lo miramos ahí comentando a Edwin el Negro 69 ay no no le pongan así porque van a decir que nosotros somos las no yo le digo que no le pongan ustedes así adiós pues que le vaya bien pero así le tienen entonces yo así le pongo porque si pongo Edwin él no va a entender porque solo Edwin mire pues no le ponga así pongale Edwin el rojo Edwin el verde perdón ay hermano Israel también que es nuestro fiel suscriptor desde el número quizás uno él siempre nos ha saludado siempre ha estado ¿quién? hermano Israel ah sí 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 también está Juvenal Guzmán también aunque ya diga que no me saluda pero yo sé que pues por el trabajo a veces no les queda tiempo ver los videos Merylvin a Javier a don Javier también él ya sabe quién es don Javier Javier Pérez a don Tino allá en Hidbur saludito a hermano Roberto nuestro amigo hermano Roberto amigo y hermano en Cristo que lo queremos mucho ha sido una persona muy importante en nuestra vida y creo que nos seguirá siendo vamos a seguir siendo amigos hermanos en Cristo y amigos hasta que Dios lo permita amén a Brian Brian es uno de los que mandó la vez pasada pues hace mucho tiempo jugos para los niños mandó para vuelta ¿verdad? armando Solís que tengo una promesa de él también para la Navidad para los niños juguetes primero Dios que se pueda realizar eso ¿verdad? y a los que quieren apoyarnos para dar canasta y juguete a los niños se pueden comunicar conmigo con mucho gusto yo estoy entregando sus ayudas también a El Oso El Oso la vez pasada mandó unas ayudas El Oso le tiene ahí le tengo yo en WhatsApp porque así me pareció J Mendoza 502 también así que miren pues si saben si para un secreto pues ustedes cuando ustedes quieran escribirle a mi mamá para que ella los agregue con mi amor porque ustedes al info mi amor porque mi madre nunca les cambia si ustedes le den al info mi amor así lo va a agregar ella también a Héctor Ortiz muchas gracias don Héctor que siempre nos ha apoyado también a J Mendoza 502 que nos ha dicho que va a mandar para unos retos pero se le olvida o sea tiene contratiempo a Luzvin Rojas que también ya lo conocimos en persona ya fuimos a su casa a cortar mamas quien usted él es Luzvin y a Heriberto Heriberto Recino bueno por el momento son todos los que saludos para el que comentó que dijo que cuidado cuando me invitaran que escondieran los frutos eso fue John ay John eso fue John dice 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 John dice John a la próxima cuando las hermanas guardadas lleguen a alguna casa y se esconden sus frutos porque ella arrasa todo ella arrasa todo pero no tocamos algo también sin permiso siempre ajá usted que piensa que llegamos a arrancar una de las cosas miren que dice tan bella gente a mí si no me regalan nada no agarro nada de ustedes no pero John siempre le pone ay el día que yo le dije a doña Elvida que yo también pensaba que a veces la cama estaba lejos viste como le dije que doña Elvida dice que pensó que la cama más grande grande y viene y se cayó y ella mía si me pasa y dice John ella pensando que su amor la va a agarrar y se cae y yo que ella estaba agarrándola y la dije tremendo pero si John a ver me saca risa con sus comentarios y es bonito porque por lo menos yo siento que cuando comenta la gente yo soy una que verdad y es el que todos los comentarios leo ella sí todos los leo yo me doy cuenta que hay canales donde yo miro que a nadie le responden los comentarios yo me tomo el tiempo yo me lo tomo porque yo sé que también ellos se toman el tiempo es que la cosa de otros canales es que no son ellos los que hacen los que editan y todos los videos ustedes solo se encargan de ser grabados pero hay canales que no pero algunas no lo hacen te digo porque yo veo que solo corazones le dan porque es porque les da pereza en cambio yo me voy primero a tu canal cuando vos no querés porque sos medio peretiente yo nunca le he comentado me voy a tu canal y ya veo cuántos comentarios y les respondo a los que puedo ahora a los que no les respondo a los malos lo malo de una vez lo ignoro y lo borro porque no me gusta que más personas vean lo malo pero siempre yo trato de contestarle a cada uno si ustedes se dan cuenta y a todito les doy corazones y les leo y los saludo también porque a ellos nos debemos a ellos nos debemos y tanto ellos toman su tiempo y su esfuerzo su tiempo para escribir por lo menos nosotros lo que les podemos dar es mandarles un saludito y responder a sus comentarios entonces ¿cuánto? ya le pegó el sol ya se brilló mirenle la cara nomás adiós mi gente vamos a dejar este video hasta aquí como les decía yo ay no que carrerío va toda la gente a trabajar nosotros decidimos hacer este video aquí porque venimos de allá como decimos aquí estamos en Catocha ay ay se les dio la hormiga este venimos de Catocha a dejarle la ayuda a Tulaney la verdad que está muy necesitada ella y cualquiera que quiera apoyarla pues no duden en hacerlo aquí voy a volver a dejar mi número para los que quieran este mandar ayuda siempre y los que quieran aportar para el día de navidad verdad con los juguetes y las canadas va pues mi gente los queremos mucho ah yo pensé que déjalo ahí es 57 32 perdón 55 97 no le hagan caso a la Yesslie el mío es 32 el tío Ariel les estaba dando 32 71 41 02 no le vayan a llamar por favor no lo dice tú va 32 71 41 02 para ayuda gente linda para ayuda porque hay hombres descarados que solo me escriben enseñándome unas grandes cosas ahí increíble o sea no es porque yo vea la foto porque yo cuando sé que es eso y se me empañadito no le doy ni idea para descargar la foto sino que solo ve la empañado pero gente mal gente indespetuosa también adiós gente indespetuosa porque saben que el canal es de ayudas y todavía como que uno anda ofreciéndose o vendiéndose ahí es que como otra manera nos paga la atención le escriben a uno para mandarle fotos así y viste aquella foto que tenía aquel día yo ahí agregada y de perfil la tenía era una imagen los que me salúan con respeto yo les respondo pero los que se atreven a faltar respeto también los bloqueos de un solo vaya gente adiós